Las cinco heridas que impiden ser uno mismo es un libro escrito por Lise Verbo que aborda el tema de las heridas emocionales y cómo afecta nuestra capacidad para ser auténticos y plenamente nosotros mismos. La autora propone que existen cinco heridas fundamentales que pueden haber sido causadas en diferentes momentos de nuestra vida y que influyen en nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Estas cinco heridas, según Verbo, son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. El libro explora cada una de estas heridas en detalle, ofreciendo una comprensión profunda de cómo se originan, cómo se manifiestan en nuestras vidas y cómo nos afectan en distintos niveles, emocional, mental, físico y espiritual. En resumen, el libro de Lise Verbo, Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, es una guía práctica que explora las heridas emocionales más comunes y ofrece herramientas para sanarlas, permitiendo a los lectores recuperar su verdadero yo y vivir una vida más plena y auténtica. Cualquier libro digital que te interese te lo conseguimos por 30 pesos. Mándanos mensajes solo aquí en Frases de Motivo.